Esta historia que pasea por las bocas de los negros borrachos de palmeras Es la historia de una negra legendaria, en la isla del gallo tiene un reino Es la historia de una negra legendaria, en la isla del gallo tiene un reino Cuando llegan las canoas a la isla, cuando huyen del mar de la bahía Una mano muy negra nos ayuda, y protege de peligros con dulzura Una mano muy negra nos ayuda, y protege de peligros con dulzura Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Mama Jova, Mama Jova Mama Jova, Mama Jova Mama Jova Mama Jova, tu leyenda continúa, cuando cobras tus cuidados y ternuras Golfeando con un latigo increíble, en las espaldas de una raza indestructible Mama Jova es el signo de las noches, cuando suenan vibrantes los tambores Es el signo de un tomaco que dormita, señalando un rumbo marinero Es el signo de un tomaco que dormita, señalando un rumbo marinero Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Mama Jova, Mama Jova Mama Jova Mamá roba